Estimados estudiantes, muy buenas tardes, estimadas estudiantes, buenas tardes también. Muy bien, vamos a ver hoy día la segunda parte y final del tema de los cinemátodos, y en este caso vamos a iniciar la exposición con la familia Ascharidi Dae. Fíjense en el término de esta palabra Dae, que significa familia, familia en la taxonomía de los parásitos. En la siguiente imagen vamos a ver un género bastante importante en los perros, en carnívoros en general, que es el género Toxocara. Con las especies Toxocara canis, que se encuentra en el perro, Toxocara cati, en el gato, y también el género Toxascaris, y Toxocara perileonina, que es la especie, en perro, gato y carnívoros en general. En la siguiente imagen vamos a ver, cierto, algunos ejemplares de carnívoros, de perros, que pueden ser perros domésticos, perros regalones, mascotas, o también perros que son impestes, o perros que realmente no tienen ningún control sanitario. Pero lo que estamos mostrando aquí, es que en la imagen del lado izquierdo, son los cachorros, y en la imagen del lado derecho, los perros adultos. En realidad, lo que vamos a ver en cuanto al parasitismo que vamos a ver hoy día, hay una diferencia entre los perros cachorros y los perros adultos. Y también hay una diferencia entre los perros adultos cuando son hembra y cuando son machos. Pero lo vamos a tratar de ver en la forma más reposada posible, para que lo entiendan y les quede claro todo esto al final de la clase. En la siguiente imagen vamos a ver los tipos de huevos que pueden encontrarse en microscopio y que pertenecen al género toxiocara. Estos huevos, obviamente, son encontrados cuando se hace un examen fecal de perros, directamente de los perros o directamente también de las plazas, en los cuales ya hemos hecho algunos estudios acá en la región. Y hemos determinado la presencia de estos huevos en las plazas o en parques, y ustedes van a dar cuenta que eso es de alto riesgo para el ser humano y para los niños especialmente. Arriba, en la imagen del lado superior izquierdo, tenemos los tipos de huevos de tostocara, de tostocara, perdón, cuando se hace el examen fecal. Y abajo, al lado derecho, tenemos un huevo de tostocara con su larva en su interior. Entonces, este es el estado infectante en este ciclo, un huevo con la larva en su interior, es decir, no la larva en el medio ambiente, sino que dentro del huevo. Y esto le da a este parasitismo una resistencia bastante importante en el medio ambiente, en las plazas o en los parques. Porque el huevo, como ustedes pueden ver, tiene una cubierta bastante sólida, bastante importante, que lo protege de las condiciones ambientales, sean lluvias, fríos o altas temperaturas. Entonces, la siguiente imagen nos muestra el ciclo, ¿cierto?, de tostocara canis, una infección, en este caso, en perros adultos, no cachorros, en perros adultos, hembras o machos. Ellos ingieren huevos con larva de segundo estado en su interior. En el intestino delgado se produce la eclosión, o sea, la salida de la larva de segundo estado hacia el intestino delgado que abandona el huevo. La larva penetra la mucosa del intestino delgado. Cada vez que entra una mucosa, un agente va a producir lesiones. Entra a los capilares que lo llevan al hígado. Luego continúan con la circulación hacia el corazón. Y por la circulación continúan hacia el pulmón. Y regresan al corazón, el cual, con su circulación, lleva estas larvas a los diferentes vestidos corporales o somáticos. Entonces, en ese viajar de estas larvas se produce un daño que se llama larva visceral emigrante cuando este daño se produce en el ser humano, especialmente en los niños. Por lo tanto, en el adulto que tiene, digamos, una resistencia o una inmunidad que ha adquirido a través de su crecimiento por el contacto con estos huevos, con estas larvas, esta larva llega a localizarse en los tejidos. Y ahí se queda. En la siguiente imagen vamos a ver en un corte histopatológico este tipo de larvas. que ustedes las ven. Y ahí están en los tejidos, permaneciendo por un período que puede ser corto o por un período que puede ser largo, como ustedes lo van a ver en las siguientes imágenes de este ciclo. En la siguiente imagen tenemos la infección en cachorro, la infección de prostocaracanes en cachorro, que se denomina infección prenatal. Las larvas somáticas que estaban en los tejidos, que se quedaban en los tejidos, se reactivan por las hormonas de la gestación cuando se trata de una hembra, una hembra preñada. En la gestación penetran el feto el día 43 de la gestación, las larvas se acumulan en el hígado del feto y al final del período de la gestación, cierto, se llega al estado de larva de tercer estado. Una semana después del nacimiento, se encuentran en los pulmones de los cachorros, alcanzan la tráquea, alcanzan la patinte y estas larvas son deglutidas en los cachorros. Y luego llegan al estómago, donde se producen otras mudas, obtiene otra larva, que es la larva de cuarto estado. Y desde el estómago, esta larva alcanza el intestino, donde alcanzan el estado adulto. Y a las dos o tres semanas de edad, ya tenemos parásitos en los cachorros, cierto, transmitidos por la madre por la infección prenatal. En la siguiente imagen, tenemos una camada, cierto, en la cual está la madre, cierto, el perro madre, la hembra, con los cachorros. Entonces, podemos suponer que estos cachorros tienen ya una infección, que puede ser de toxtaca, toxtocara, transmitido por la madre. Incluso, como lo vamos a ver ustedes, estos cachorros tienen varias formas de infestarse. Posteriormente, la madre les va a producir la leche, y también pueden infestarse a través de la leche. En la siguiente imagen, quiero decirles, antes de describir esta diapositiva, que las larvas somáticas del perro macho se quedan en los tejidos. Y solamente continúan en el desarrollo cuando se trata de las hembras madres por efectos de la preñez que transmiten a sus cachorros. Entonces, el cachorro se puede infectar por vía oral, cierto, a través de la infección de huevos. Huevos con larvas de segundo estado. Y por ser unos hospederos que no tienen una inmunidad todavía, se realiza un ciclo absolutamente normal sin realmente quedar en algunos tejidos, las larvas, como ocurre cuando los hospederos tienen inmunidad o resistencia. La otra infección en el cachorro puede ser por infección prenatal o transplacentaria, que ya la vimos. Infección lactogénica o galactogénica o transmamaria, cuando a través de la leche de la madre se transmiten los nematos hacia el cachorro. Y también a través de la infección de larvas que se encuentren en hospederos paraténicos. Hospederos paraténicos no son los hospederos normales de este parásito. Son hospederos como los ratones, por ejemplo, que pueden infectarse. Y el perro, al consumir parte muscular de los ratones, puede infectarse. Esos son los hospederos paraténicos. O sea, no hay un ciclo completo del parásito en los hospederos paraténicos. En la siguiente imagen, perdón, mostramos un cachorro con el abdomen abultado por parásitos. Tempranamente, en general, estos cachorros, por el efecto de haber sido contaminados o infectados por la madre, en general, pueden nacer con parásitos o se desarrollan parásitos lentamente cuando son cachorros de algunos días de edad o un par de semanas de edad. En la siguiente imagen, nos vamos a referir a la infección lactogénica o la infección que se produce a través de la leche de la madre. Esta infección lactogénica o galactogénica ocurre a partir del tercer día de la estancia, alcanzando su máxima infección en la segunda semana de comenzada esta. En la siguiente imagen, vamos a describir la infección oral en cachorros. Es decir, en hospederos que no tienen inmunidad. Generalmente, cuando hay inmunidad, hay una oposición al desarrollo del ciclo. Es decir, o las larvas quedan en el tejido, o las larvas sencillamente no continúan en el desarrollo. Pero aquí en los cachorros, como no hay inmunidad, se va a producir una infección o un ciclo totalmente normal. Entonces, los cachorros ingieren el huevo con la larva del segundo estado. Esta llega al estómago. El estómago pasa al intestino delgado, donde hay una infección, cierto, de la larva desde el huevo. La larva penetra a la mucosa intestinal y luego sigue al hígado, al corazón, a los pulmones. Y no regresa a los pulmones, como en el caso de los parásitos de los adultos, sino que continúa su trayecto hacia las parientes que son deludidas. Tuve un error aquí. Cuando las larvas estaban en el pulmón, yo debiera haber dicho, no regresan al corazón. Pero en el corazón se transmiten a todos los órganos, a todos los tejidos. En este caso, desde el pulmón, que van a las parientes, son deglutidas, llegan al intestino delgado y se producen los parásitos adultos con producción de huevos y continúa el ciclo. El período prepatente es de unos 32 a 40 días, aproximadamente, y no es necesario que ustedes aprendan exactamente el número de días, sino que se tengan en cuenta, ¿no es cierto?, que puede ser una semana, dos semanas, tres semanas o cuatro semanas. Hablemos de semanas y en algunos casos, hablemos de meses. Pero no quiero que se aprendan con tanta exactitud y número de días. En la siguiente imagen vamos a ver otra familia que es la familia Ángelos Tomidae. Esta familia es muy importante porque es una zoonosis también afecta al ser humano y tiene una infección a los tejidos a través de la piel. Este parasitismo fue muy común entre los mineros que no utilizaban botas o medidas de protección, ¿cierto?, cuando andaban en las minas trabajando, andaban prácticamente descalzos, por lo tanto, se infectaban, ¿cierto?, con estas larvas. Se trata del género Ancilostoma o Ancilostoma, con la especie Ancilostoma caninum, que se encuentra en el víboros en general, y la especie Ancilostoma, que afecta al ser humano, es una zoonosis también y su infección es a través de la piel. En la siguiente imagen tenemos el ciclo evolutivo, en el cual las hembras del parásito, ¿cierto?, eliminan los huevos por el material fecal, se desarrollan estas larvas hasta la larva de tercer estado, fuera del huevo, ¿cierto?, si no se considera el huevo infectante, sino que la larva es infectante, la larva de tercer estado infecta al perro por vía subcutánea. Entonces, cuando se trata de un perro que no tiene una infección previa, o sea, sin inmunidad, llega la larva a los saldébolos, a los bronquios, las larvas son desinfectoradas o deglutidas, alcanzan el intestino delgado y llegan al estado adulto y producen huevos, es decir, se desarrolla un ciclo absolutamente normal. O sea, el perro entonces lo reitero, que las larvas infectan al perro por vía subcutánea. En la siguiente imagen, en el caso del perro adulto, ¿cierto?, la larva lo infecta también a través de la piel, llegan a la circulación sanguínea y se localizan en un tejido muscular. Cuando el adulto sembra al inicio de la lactación, infectan a los cachorros a través de la leche. Por lo tanto, ustedes ya saben o conocen hasta este momento los diferentes tipos de infección que puede adquirir un perro, adulto o cachorro, las diversas modalidades de infección. La leche, ¿cierto?, la infección de huevos y también las infecciones transplacentarias o transnamarias. En la siguiente diapositiva, ¿cierto?, tenemos los síndromes que ya hemos mencionado anteriormente, son los síndromes larva migrans, o sea, síndromes de larvas que migran. Su definición es la condición producida por la presencia de larvas de parásitos no propios de la especie en sus tejidos y órganos. Tenemos la larva migrans visceral en niños producidos por larvas de toxucaracani. Ustedes saben que los niños juegan en los parques, juegan en los jardines y hemos determinado una gran cantidad de parásitos en los jardines, en los parques, huevos provenientes de este animal. Esta larva se llama larva migrans visceral genigrante, cuando pertenece a toxucaracani. Puede producir cuadros nerviosos y también tenemos la larva migrans titania. Una larva migrans titania. Esta larva migrans putanae es en� Ley Rescolaracani. del género ankylostoma, también existe en la larva migrans ocular, y larvas del género unicinarias, que retenece también a esta familia, producen lesiones cutáneas. En la siguiente imagen tenemos el caso de un niño, en la imagen del lado izquierdo se pueden ver huellas a través de la piel, que son las huellas dejadas por las larvas de Sostocara cani, o pueden ser las larvas de ankylostoma, como lo muestra también la imagen del lado derecho en la cara del niño, que se infectó accidentalmente, y se pueden ver la huella que deja la larva, especialmente la larva de ankylostoma, que es la que penetra a través de la piel, y a medida que va avanzando hacia el desarrollo del ciclo, va dejando huellas y daños importantes en la piel. En la siguiente imagen tenemos el capítulo de tequinelas espirales, pero antes quisiera decirles yo, entonces, todas las medidas que deben tomarse para prevenir la parasitosis, que son medidas por los perros, es decir, en primer lugar, la higiene que se debe tener al perro, siempre lavarse las manos, el mantener a los perros en un estado sanitario adecuado, ¿cierto? Lo realiza un médico veterinario a través de tratamiento, a través de diagnóstico en primer lugar, porque lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico, o sea, no confiarse que todos los perros tienen el parásito y hacer un diagnóstico para determinar qué es lo que tiene, con qué agentes, con qué agentes nos encontramos. Finalmente, en los campos, la gente a veces confunde los antiparacitarios con las vacunas, por lo tanto, les pueden decir que ustedes sí ya están vacunados, Entonces, todas esas medidas hay que tenerlas muy en cuenta, y por supuesto, la alimentación de los perros es muy importante, y los perros que son, digamos, mascotas, probablemente tienen una buena alimentación, siempre están bajo el cuidado, bajo un buen control sanitario, a través de médicos veterinarios. En esta imagen que estamos viendo ahora tenemos un parásito muy importante, porque es zoonosis, que es transmitido por los cerdos. Generalmente, una persona o las personas piensan que los cerditos jóvenes que ustedes tienen ahí no tienen zoonosis. Ellos también, por su contacto con la tierra y especialmente con ratones que pueden existir en el medio ambiente, pueden infectarse de trichinosis. Entonces, el cerdo adulto es el que normalmente ha tenido más contacto y puede ser el que puede tener trichinosis. En la siguiente imagen, vemos los grandes y graves problemas que puede causar esta infección. Generalmente, afecta a una familia completa, porque todos participan, ¿no es cierto?, de la carne que se llevó a la casa, para algún asado o para otro tipo de alimentos, ¿cierto?, pueden haber embutidos como longanizas, salchichas, etcétera, etcétera. Pero, hay que tomar en cuenta que cuando se trata de faenamientos clandestinos o faenamientos urbanos, pueden ocurrir estas cosas. Entonces, la carne de cerdo que viene de supermercados es una carne que está, digamos, acreditada y que ha sido sometida a todo tipo de controles. Por lo tanto, yo me estoy refiriendo a cerdos que se crían, digamos, en los campos y que realmente necesitan un examen del médico veterinario. En la siguiente diapositiva, también tenemos lo que la prensa señaló en algunos determinados momentos, en que madre y su hija pudieron atacar por trichinosis. Entonces, esta es una infección y yo les voy a entregar algunos detalles y adelante cómo se puede evitar esto, porque es una infección bastante rápida. Y si hay muchas larvas de trichinas en la carne en una semana, puede la persona morir sin que se haya realizado ninguna medida de redención o de tratamiento, porque sencillamente el cerdo no fue extaminado. En la siguiente imagen, perdón, tenemos algunos detalles importantes del ciclo evolutivo. El ciclo evolutivo se inicia cuando se ingiere carne de cerdo. Y esta carne de cerdo tenía quistes de trichinela espirales. Estos quistes, cierto, entran al sistema digestivo y son digeridos por los jugos digestivos. Es decir, los quistes son digeridos cuando están dentro de la carne. Se libera la larva en el intestino delgado y ahí la larva queda fuera del quiste. Se desarrollan adultos en 24 a 36 horas. Todos estos datos y toda esta información de tiempo que yo estoy entregando en este momento es tremendamente importante para evitar las consecuencias de haber ingerido que ande con la larva de trichinas. Y luego, los adultos colocan larvas. Aquí todo es, en este ciclo, es todo muy rápido. Los huevos nos alcanzan a ver. Y las larvas se producen rápidamente en 3 a 7 días por ingestión de carne. Luego de los 3 a 7 días, estos larvas ingresan a la pared intestinal, a la corriente sanguínea. Y luego se van a los diferentes músculos del cuerpo. Entonces, me remito nuevamente a esta diapositiva. Porque normalmente el médico veterinario sabe cuando una persona ingirió carne de cerdo. porque es él el que hizo el examen y es él el que entregó el certificado. Entonces, si hay algún tipo de situación en que se sabe que estas personas, a pesar de que se les hizo el examen, que se les entregó el certificado, que se les hicieron carne, estamos con médicos veterinarios. Y ustedes, cuando sean médicos veterinarios, o ustedes en este periodo de estudiantes, poder evitar de que esa persona continúe con el ciclo, informando, si es cierto, a un centro asistencial, para que a estas personas se les haga tratamiento, porque hay tratamiento para este parásito, en los primeros días se efectiva el tratamiento. Pero ya cuando la larva entra a la circulación sanguínea, después de los 3 a 7 días, ya prácticamente, si tienen la suerte de que habían pocas larvas en la carne, se pueden salvar. Pero si no, puede ser un caso de una enfermedad mortal. Yo se los cuento esto, porque esto nos ocurrió a nosotros en Baldiña, en la cual, hubo una inquietud en el barrio, donde las personas llevaron la carne, o consumieron la carne. Y esa inquietud llegó a la universidad, y llegó en el segundo día. Por lo tanto, en el segundo día, nosotros hicimos tratamiento, y pudimos evitar posible mortalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se haga el examen de carne, de entregar el certificado, de comunicar a los organismos pertinentes, y preocuparse ustedes mismos. Es muy importante eso, de que el cerdo está dentro de la ciudad donde ustedes se encuentran, o dentro del pueblo donde ustedes se encuentran, preocuparse de retirar el cerdo, porque hay algunos casos, como si yo les relato, en que esta persona no decomisó el cerdo, y dio, o probablemente vendió carne, y todo el barrio consumió carne de cerdo, con infección por chiquini. En la siguiente imagen, vemos los músculos en los cuales se encuentran las larvas de cerdo. Bueno, las larvas de cerdo, como ustedes vieron, se introdujo por la mucosa intestinal a la circulación, y la circulación llega a todos los músculos. Por lo tanto, ustedes pueden encontrar larvas en todos los músculos del cerdo, y también van a ver larvas en todos los músculos oculares. Es decir, músculos, por ejemplo, están en los oculares, la persona siente dolor en los músculos oculares, no puede mover los ojos de un lado hacia otro. En los músculos intercostales, pueden haber problemas de respiración. En los músculos de la lengua, pueden haber dificultades para ingerir alimentos. En los músculos maceteros, que son los que se encuentran en los hospederos, en el cerdo, por ejemplo, o en los vacunas. En todos los músculos. En la siguiente imagen, vamos a ver otro aspecto del ciclo, en que en el día 2 se produce, después de la ingestión, ¿no es cierto?, de la carne, se produce la diferenciación sexual entre machos y hembra, y del día 3 al día 5 se comienza la postura del árbol. Realmente ya es muy tarde para poder hacer tratamiento. Empieza la invasión muscular a los días 7, y el día 15 la máxima invasión muscular. El día 15, o sea, las dos semanas después de la infección de la carne infectada, se forma una cápsula que enrolla, digamos, o encapsula a la larva. La larva completa su encapsulamiento, que es lo que nosotros vemos cuando tenemos nuestra carne. Más o menos a los 180 días hay un nicho de depósito de calcio alrededor de las larvas. Es decir, las larvas ya en ese momento prácticamente dejan de desarrollarse dentro del músculo, se rodea de calcio, y una persona puede vivir toda su vida con depósitos de calcio alrededor de las larvas, y por supuesto puede sentir malestares, dolores musculares, especialmente cuando tiene palpación de sus músculos, porque la larva está ahí muerta prácticamente, pero rodeada de calcio, y el calcio es de una formación dura, y por lo tanto va a producir ese tipo de dolor. En la siguiente imagen vamos a ver, por ejemplo, algunas fases de este ciclo, que es la fase de invasión o incubación, que prácticamente se produce en la primera semana. Entonces en la primera semana, en que esta larva ya se encuentra circulando por el cuerpo de una persona, hay síntomas muy semejantes a una intoxicación alimentaria, o sea, síntomas gastrointestinales, puede haber diarrea, puede haber signos que son muy semejantes a una gripe. Es decir, si una persona tiene signos de gripe o síntomas de gripe, y ya han comido carne de cerdo, yo creo que tiene que ir a un centro sustancial inmediatamente, si es que la carne no ha sido examinada. En el día 5 puede iniciarse, digamos, luego de la infección de carne, ¿no es cierto?, la duración de la fase primera que yo les señalaba, de signos gastrointestinales, tiene una duración de 5 días. Los signos y síntomas pueden ser también vómitos, diarreas, cólicos, sudor, náuseas, es decir, son bastante variados los signos y síntomas, pero ninguno nos dice con seguridad que se trata de una triquinosis, o infección positiva en las espirales, a menos que sepamos que esta persona inscribió carne con larvas de tritina, que es carne que no puede ser examinada por un médico hereditario. En la siguiente imagen tenemos la fase de migración de las larvas, hay una eosinofilia elevada, o sea, hay un aumento de las células que se reconocen con el nombre de eosinófilos, que es un signo considerado casi por todo el impacto neumónico de triquinosis, es decir, esto significa que realmente este signo está relacionado con infecciones porfetinas, no como los signos anteriores que no podíamos estar seguros de que se tratara de una triquinosis. Fiebre, temperatura bastante alta hasta 41 grados Celsius, hay una infiltración muscular de las larvas, cuando ya, como les digo, estas larvas se migraron a través de los diferentes órganos o efectos de la circulación sanguínea, los síntomas van a depender del músculo involucrado, hay dolor muscular, hay dificultad respiratoria, cuesta, produce dolor, la masticación, con los músculos masticadores que están infectados, la reclusión, también la lengua, también hay complicaciones para hablar, hay parálisis de las extremidades y también pueden haber problemas cardíacos, esto es ya cuando ya la larva se transmitió a los diferentes órganos, y prácticamente ahí lo único que este puede hacer, que lo hace, que lo corresponde hacer a la medicina humana, es probablemente dar algún tratamiento para los dolores, o sea, un tratamiento que disminuya un poco el dolor muscular, pero ninguno que pueda ser efectivo contra las larvas que se encuentran en los músculos. Hay tratamientos efectivos para las larvas que se conoce cuando todavía no han entrado a la circulación sanguínea, en esos tres primeros días de la infección es posible hacer tratamientos, pruebas que se han realizado por médicos argentinos y que han dado buenos resultados. El producto, obviamente no se los puedo mencionar porque no son médicos humanos, el producto se los tiene que respetar un médico humano y el producto está en venta, digamos, en las farmacias en nuestro país. La siguiente imagen muestra la fase de migración de las larvas a través de los espacios sanguíneos, en la cual hay producción de edema alrededor de los ojos, o sea, hay edema subparcebral, hay mejillas, hay piel, hay edema en las manos, en las pieles, en las mejillas. Es decir, en este momento, cuando ya aparece el edema, ya estamos cercanos al considerar que estamos frente a una infección por lichinema espirale. Pero ya esto ya es tarde, es decir, ya la larva ha migrado a todos los músculos. Y a eso agregamos que insidieron carne, que seguramente a esta altura, porque este día está ocurriendo más o menos a las dos o tres semanas. Entonces, hay que esperar el examen de sangre que ocurre aproximadamente a las dos o tres semanas para determinar la presencia de los eosinófilos. Es decir, un aumento de los eosinófilos que se conoce con el nombre de eosinofilia. O sea, con este examen, la eosinofilia positiva, edema, malestares gastrointestinales y el antecedente de haber insidido carne de cerdo, ya se tiene prácticamente un diagnóstico completo de la tritinosis en el ser humano. Hay otro tipo de diagnóstico que son más lentos, pero ya esto es bastante tarde. O sea, aquí hay que enfrentarse a los dolores, tratar los dolores con algún medicamento que sea adecuado para contrastar ese tipo de signos y síntomas. En la siguiente imagen, tenemos al lado izquierdo, una paciente que muestra hinchazón de la cara. También, en uno de sus ojos, presenta edema, edema subparcebral, pero aquí, en este caso, el edema es realmente en todo el cuerpo. Es un edema totalmente generalizado. Y en la imagen del lado derecho, tenemos edema en los párpados. Por supuesto, es una persona que ha logrado sobrevivir a la infección. O sea, son dos personas diferentes que han logrado sobrevivir a la infección, que seguramente no fue una infección tan grave, a pesar de que hay signos que denotan que había una buena cantidad de larvas de rocores en la canina, por el edema, el decaimiento. Probablemente ya, repito los signos, llegas intestinales, etcétera, etcétera. En la siguiente imagen, vamos a ver algunos aspectos de la epidemiología, cómo se transmite la infección. Es decir, en primer lugar, en la epidemiología participa el no examinar los cérdolos, en adquirir carne de cérdolos que no esté examinada. Si ustedes reciben de regalo un asado de cérdolos, una carne de cérdolos, lo primero que tienen que hacer es tomar un pedazo de carne, que pueden ser unos dos o tres centímetros, y llevarlos a un centro médico veterinario para que se lo examinen. En todo caso, si ya el cerdo viene cocinado, bueno, ahí sencillamente puede ocurrir cualquier cosa. Por lo tanto, el factor epidemiológico más importante es la infección de carne de cérdolos que no ha sido examinada por un médico veterinario. En esta diapositiva ustedes ven, en el lado izquierdo, un basural. En ese basural hay cerdos que no tienen una buena alimentación, que tienen hambre, y que por lo tanto andan buscando comida. Y en ese buscar que comida se encuentra con ratones, como lo ven ustedes al lado derecho. Son generalmente, obviamente los ratones son caníbales. Ellos tienen la tricinosis, ellos se transmiten la tricinosis entre ellos por consumirse, por autoconsumirse. Y el cerdo, que tiene hambre y que no tiene buena alimentación, lo primero que hace es que come los ratones, que come el ratón, aunque sea un pedacito de caní, y adquiere la infección. Entonces, ese cerdo, después va a ser cadenado, en un cadenamiento familiar, con un cadenamiento clandestino, que esta carne se va a consumir, parte de esta carne se va a vender, y va a iniciarse o continuar el ciclo. Por lo tanto, es importante la eliminación de los ratones, es importante la buena alimentación del cerdo, para que no ande buscando comida en los barajales, es muy importante el examen de la carne del cerdo, aunque ustedes sepan, es cierto, que es posible que puedan tomar un pedacito de carne y llevarlo al médico veterinario, y antes de eso, no hacer ninguna actividad que sea consumible. En la siguiente imagen, ustedes pueden ver que los factores epidemiológicos ya no saben, los conocen. La alimentación del cerdo, que es una alimentación pobre, que no tiene una buena alimentación, el cerdo va a comer cualquier cosa. Los embutidos, o sea, todos los que son longanizas, todos los que son salchichas, etc. Si no vienen de un establecimiento acreditado como son los supermercados, indudablemente ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque generalmente la persona que faena un cerdo conforme la intestina, va a ser longaniza, y esas longanizas las sale a vender, y por supuesto, como seguramente las vende más baratas, se las van a comprar, no solamente las personas, sino que cualquier otro organismo que quiera ingerir longanizas más baratas, entonces hay que tener mucho cuidado. El ahumado no afecta a la triquinosis en la carne de cerdo, o sea, la carne de cerdo ahumada, si viene de un establecimiento acreditado, obviamente es recomendable para su consumo. El salado tampoco afecta a la triquinosis, es decir, siempre en un asado, la carne de cerdo, que vino de un establecimiento acreditado o realizada por un médico veterinario, debe ser lo más cohesiva posible. También se ha dicho, como se lo voy a señalar más adelante, que la congelación, perdón, es adecuada, para alterar las larvas de triquina en el tejido muscular. En la siguiente diapositiva, estoy indicando ahí, tenemos una canal de cerdo, en la cual ustedes ven los pilares del diastragma. De esa parte, se saca un pedazo, ¿no es cierto?, de carne de unos dos o tres centímetros y se lleva al médico veterinario para hacer el examen respectivo. Ahora, lo que siempre he dicho yo, si a ustedes les regalan una pierna, bueno, van a tener que hacer examen de un pedacito de carne de la pierna, a menos que puedan llegar a donde se encuentra el cerdo entero y sacar lo que se está indicando con las flechas rojas, que son los pilares del diafragma, ¿no es cierto?, ya el diafragma ahí fue separado de la canal del cerdo y quedan, digamos, como las raíces del diafragma, que son los pilares, que estoy indicando ahí con la flecha de color rojo. Quiero señalar de que el diagnóstico completo, lo que ustedes lo van a ver cuando estén en tercer año, cuando veamos los pistes y las placas que se caminan para que caminan la carne. Aprovecho esta imagen para mostrarles que la canal del cerdo que se encuentra al lado izquierdo, tiene un corte en los miembros. Es la imagen que se encuentra al lado derecho, con la cual nos dejamos de descripción, también tiene un corte en las extremidades, ¿cierto?, Ese es el corte que se utiliza para diagnosticar cisticercosis, que retenece a la teña solium, latermento, no nematermento, para determinar la presencia del cisticercosis celulosa, estado larvalo de la teña solium, que se conoce también como granicidio. Entonces, este es el corte de los músculos zancóneos para examen de esa otra parasitosis. Y finalmente, en la diapositiva que estamos viendo, está indicado ahí, con el indicador del microscopio, un quiste de triquina. El quiste de triquina tiene una forma ovoide, y dentro del quiste ustedes pueden ver las larvas. Estas son las larvas que van dentro del quiste de triquina, las larvas de retinelas espirales. Entonces, esto es lo que se ve al microscopio. Y tener mucho cuidado cuando ustedes hagan alguna práctica en una clínica veterinaria, porque les pueden solicitar de que vean una carne de cerdo, ¿cierto?, que muchas veces puede pasar desapercibida un quiste de esta forma. Este es el color que tiene, este es el tamaño que se puede ver, ¿cierto?, con aumentos del microscopio. Pero cuando tengan mayor experiencia, ustedes ya lo pueden ver con el objetivo menor del microscopio. Pero hay que tener mucho cuidado, no confiarse, y siempre, yo diría, observarla con el objetivo, con el segundo objetivo del microscopio. Lo que van a ver ahí, y esto es lo que van a ver también, si tienen la oportunidad de examinar alguna carne, o si van al laboratorio cuando ya tengamos actividades presenciales, si es que las tenemos, llevar un pedazo de carne que tengan dudas, que quieran examinarlo, para asegurarse de que estamos frente a una infección, o frente a una infección. La infección, ese es el color de la infección, ese es el color de la carne, y esa es la larva que se ve, como digo yo, corrientemente, enrolladita dentro del quiste. Y lo otro que tienen que tener muy en cuenta, es que con un solo quiste, que se encuentre en la carne del cerdo, se elimina el cerdo completo, completamente se elimina el cerdo. Con un solo quiste, con un solo quiste, con un solo quiste, con un solo quiste, se elimina el cerdo completo, la congelación puede utilizarse también en el caso de la carne que tiene vitinosis. Pero, yo recomendaría que la congelación la utilicen solamente, para mantener la carne del cerdo, pero si se trata de un cerdo que tiene una larva, yo no recomendaría congelar la carne, y sencillamente, ese cerdo no se puede consumir. Esas son las medidas que hay que tomar en este caso, porque son infecciones como ustedes se dieron cuenta, son accidentales y son mortales, pero se pueden evitar. Se pueden perfectamente evitar, y ustedes ya dan conocimiento, de que la carne de cerdo, debe ser examinada, puede evitarse cuando la carne no ha sido examinada, y ustedes toman una muestra de carne. Y, por último, hasta, en el caso de las fictifercosis, para determinar los veranismos, veranismos, podrían hacer cortes en el sentido muscular, si encuentran algo raro, llevarlo a un médico determinado para que se lo examinen. Entonces, como yo les he señalado en otras oportunidades, esta clase va a ser entregada online, en esta grabación, pero también va a ser entregada en PDF, y también van a recibir material de práctico en PDF, para complementar los antecedentes entregados en esta oportunidad. Nada más, muchas gracias.